Bueno, 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 por fin, por fin estamos ya siendo las 11 de la noche en mi país, que vendría a ser en horario de Pacífico, las 12 de la noche en horario, bueno, del Pacífico y Coso. Por fin salió el Mario Odyssey, ya lo tenemos con nosotros este tan hermoso juego. Y bienvenidos, bueno, estoy grabando esto para YouTube, para los que están, ahorita estoy en vivo, pero hay gente que está viendo esto en YouTube. Bienvenidos a todos, voy a poner esto así. Gracias por estar acá. Voy a jugar con los mandos, con los Joy-Cons separados, porque por lo que he visto hay cositas interesantes para hacer con el detector. Así que nada, bienvenidos al primer episodio de Super Mario Odyssey, y esto va a ir obviamente para YouTube, lo vamos a grabar en vivo, así que vénganse. Los capítulos no sé cuánto van a durar, probablemente una media hora, pero bueno, gracias por estar acá. Intenta jugar con los Joy-Cons desacoplados. Los controles por movimiento permiten más opciones. También puedes usar otras configuraciones de controles. Usa los Joy-Cons con desacoplados. Sigue las instrucciones, coloca las correas. Creo que les voy a poner las correas por si acaso, para no romper algo. Las tengo por acá. Dios mío, he esperado este Mario mucho. He esperado demasiado este Mario. Estoy muy feliz. No me pasó un Mario hace mucho tiempo. Y me siento, me siento, me siento ansioso. ¿Cómo estás, Germayonis? Saludos a todos, chicos. Gracias por estar acá. Estamos en la noche y nos vamos a quedar toda la puta madrugada jugando esto. No sé cuántos capítulos vamos a grabar hoy día. Pero acá estamos. En el cielo, sobre el castillo de Peach. ¡Pártele la madre, Mario! Se fue hasta Perú eso. ¡Están vibrando! Ese es el final de tu existencia. ¡Ay, Dios mío, Peach! ¡Te amo! Llegó la hora de mi boda con Peach. ¿Estás celoso, Mario? Va a obligar a casarse con ella. ¡No! ¡El gorrito! Chicos, recuerden que si es su segunda suscripción, ustedes tienen que compartir arriba en el chat. Les sale para compartir la suscripción. Por eso es que no sale la alerta. Ok, ¿vieron ahí el boom? Puta, Mario se sacó. Se rompió la cara el Mario. Ok. Ahí se puede ver la ciudad al fondo. Tienen gorros los edificios. ¡Oh, y su gorrito está todo roto! Ok. ¡Wow! Ok. Va. Hay algo acá. Hace como... ¿Qué hice? Moneditas. Ok. Tenemos arriba la vida. Tenemos para ver el menú. ¿Qué más tenemos? Mapa. Ok. Ahí está el sombrero. Acá estoy yo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Villas Chistera. Un pueblo clásico y refinado. Población de tamaño medio. Superficie reducida. Lugareños. Villachisterenses. Moneda en forma de sombrero. Ok. Temperatura de 22 grados. ¿Qué dice? A ver. Sombreros XXL. Este impresionante torre es un punto de referencia en Villachistera. No te pierdas las vistas que se pueden contemplar desde su ala. El interior está abierto al público y a las numerosas criaturas que han hecho que dé su hogar. Para mayor sorpresa de los visitantes. Hogares móviles. Es imposible no percatarse de que las viviendas del pueblo tienen forma de sombrero. Sirven tanto de casas, algunas incluso con dos plantas, como de naves voladoras. Y son motivo de orgullo para los villachisterenses. No es posible visitar el interior de las casas, pero a los lugareños no les importa que los turistas suban al tejado. ¿Será que están acostumbrados a estar siempre encima de algo? Ok. ¿Qué más dice abajo? Vayas que te encallan. ¿Qué? Tienen como función separar parcelas de terreno. Si te estorban, puedes aplastarlas, aunque se recomienda tirar de ellas. Bueno, veamos. ¿Eso es niebla o qué verga es esto? ¿Qué es esto? Era como una niebla, ¿no? Oh, sí. Es como un fog. Bueno, una niebla. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño, con mi sombrero? Ya sé, ya. ¡Hay una rana! Hola, ranas. ¿Te puedo pisar? ¡Ay! ¡Su lengüita! Y la otra está mirando. ¿Qué le estás haciendo a mi amiga? ¿Por qué le estás haciendo eso? Me está lamiendo toda la cola. Quiero explorar todo este juego, te juro. Acá hay algo escondido, creo. No. ¡Cállese! ¿Y tú quién eres? Soy Mario Pusser. ¿No conoces a Mario? Dame a mí. No serás uno de ellos, ¿no? ¡No! No me tengan miedo. Está ahí escondido el otro. Dame a mí este, por favor. Yo pensé que era un boo cuando lo vi arriba en el intro. Disculpa que haya salido huyendo. Me tomaste por sorpresa y me asustó con facilidad. Vi lo que pasó. ¿Estás bien? Sí, me saqué la mierda nomás. Aterrizaste en el reino sombrero y ese esperpento acaba de atacarnos. Y por si fuera poco, también se llevó a mi hermanita. Uy, la va a usar, pero... Asustada la corona. Ibas a huirme de inmediato a una nave y de darle su merecido al esperpento. No vas a poder, eres un concepto insignificante. Ah, la verga, hizo basura a todo el pueblo. Aunque ahora que lo pienso, estoy seguro de que en el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar. Pero para llegar ahí tengo que alcanzar la cima de esa torre. Pero los compinches del esperpento siguen ahí. ¿Cómo tira? Se me ocurre algo. Unimos fuerzas. Después de todo tenemos básicamente el mismo objetivo. Rescatemos a las chicas. Me encanta que pongan las caritas de cada... ¿Qué? ¿Nuestro estilo? Acabo de... Ok, no voy a decirlo. A ver, ¿qué tal así? Ah, así es como se pone el gorro. O sea, así es como... Capi es tu nuevo compañero. Intenta lanzarme con I. Lanzar gorra. También puedes girar los Joy-Con para lanzar la gorra. ¡Oh! Ay, espera. Gracias por los bits, Bramosh. Bienvenido. Muchas gracias. Pero mira cómo están las físicas de ese bigote, papá. ¡Qué genial! ¿Puedo usar? ¡Qué hermoso! A ver, ¿qué puedo hacer con el gorro? Pero no tiene mucho rango esto, creo. No rompe eso. ¡Oh! Oh no, han hundido nuestra flota. ¡Ay, pobrecitos! A ver, ¿lo puedo golpear a él? ¡Ay, perdón! Sí pude golpearte. Perdón, voy a estar explorando. Salta y lánzate a ese poste. ¿A qué poste? ¿A esto? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, hay agua! Acá hay póster de Bowser. ¿Qué dice? Bowser in Peach. ¡Oh! ¡Puedo prender las luces! ¿Dónde está Rabbit Louis? ¿Qué chico mago? Ah, ok. ¡Qué genial que pueda! ¡Wow! Chicos, apenas termine de grabar esto, lo voy a subir a YouTube. Así que, por si se los pierden los episodios, van a estar ahí. Gracias a todos los nuevos follow, chicos. Ahorita no puedo interactuar mucho con eso porque estoy grabando para YouTube en vivo. Pero, muchas gracias a los nuevos que están por acá. Gracias, gracias. Es más, voy a hacer algo. Voy a poner esto así, pero voy a quitar el vaso. Voy a quitar esto de acá arriba. Sí, creo que ahí está bien. Ok, vamos a ver. ¡Wow! Hay mucho para explorar acá. ¿Qué hacen estas plantas? ¡Oh! ¡Hola! Los secuestres del esperpento siguen allá arriba. Me gustaría hacer algo, pero solo puedo quedarme flotando por aquí. Básicamente eres un inútil para tu pueblo. Ven, van a la torre, sigan adelante. Les falta tanto de poco para llegar. Ok, tengo que ir por ahí, pero primero... Quiero ver qué hay acá arriba. Una moneda. Con eso no he hablado. Hola. Bienvenido a Villa Chistera. El orgullo del reino sombrero. Por cierto, ¿has oído hablar de la guía? No. ¿Qué es la guía? Controles, acciones... Ah, ok. Ok, no. Esto lo exploraremos jugando. Listo. ¿Por qué soy todo sucio? ¿Dónde me caí que me ensucié? Espera, quiero ver algo. Quiero comprobar algo. ¿Con esto me ensucio? ¡Me ensucio! ¿Y con el agua me limpio? Te amo, Nintendo. Te amo, te amo. Esas cositas me enamoran. Sigamos. ¿Dice algo acá? Consejo para viajeros. Lanzar y mantener. Tienes que romper cajas apiladas o golpear un bloque varias veces. Mantengo oprimido ahí para lanzar y mantener. Tu gorra quedará en el aire. ¡Oh! ¡Oh! ¡Palomas! Bueno, veamos. Así se hace. Pero quiero que salga lo de... Quiero que se vaya lo que dice abajo lanzar gorra. Ya lo entendí, ya. Ah, ¿la puedo recoger? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me faltó una! Ahí está. Todos los posters de la boda de Peachy y Bowser. Ese mundo es muy gris para hacer un juego de Mario. Dentro de la torre veía chistera. Ah, verdadera con... ¡Ay, Dios! No, pero ¿puedo? A ver. Ah, sí puedo. Ok. Ok, ok. Quería probar una cosita. ¡Visto! Dios mío. Estoy... 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 De verdad, de verdad. Estoy... No entiendo. No entiendo qué me está pasando. Estoy flipando. Lánzate contra una rana. Ah, no. Verdad, verdad. ¿Puedo... ¿Puedo posicionar? ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¡Ay, Dios mío! Voy a llorar. Estoy a punto de llorar. Capturaste una rana. ¡Wow! Agítalos yo ahí como por un super salto. Ah, ¿y cómo ahora acá? ¿Lo puedo matar? ¿O saltando, supongo? Ok. ¡Hola! ¡Uh! ¿What? Espera. Quiero... Quiero comprobar algo. Quiero comprobar algo. ¿Con la rana puedo encontrar monedas invisibles? ¿Por ser rana o qué onda? Ah, no. Pensé que era algo de ser rana. ¿Qué? Quería ver qué... ¡Ay, de nuevo! Ya los maté, ya. Pero bueno, monedas infinitas. Hola, amigas ranas. Soy yo, ¿se acuerdan de mí? Soy George. Ok, a ver. Ok, a ver. Gira la cámara, güey. La primera vez que salta demasiado alto. Wow. Es verdad, hace como que un super salto. Tengo que acostumbrarme al movimiento de la rana. Es un poquito raro. Ok. ¿Y cómo hago acá ahora? Oprime ese le... ¡Ah! ¡Y se queda ahí! ¡Se queda toda toronbola! Te olvidas de la plataforma de atrás. ¿En serio? ¡Oh! Bueno, no importa. No, no creo que sea grave. Tres vidas me dio eso. Perdón, estoy tratando de ver todo el juego. Gracias por los beats, Gramosh. Siempre todos sabemos que las ranas ven cosas invisibles. Perdón que no esté leyendo mucho el chat, ¿va? Estoy flipando con esto. Gracias a todos los que están viendo, chicos. Ok. Ese es un checkpoint, supongo. Ese esperpento lo ha arruinado todo. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, hay días buenos y días malos. ¿Qué es esa música tan ominosa? Tengo tanto miedo que no puedo moverme. Ten mucho cuidado. Sí, sí, no te preocupes. Acá de juego seguramente hay algún secreto o algo. No, parece que no. ¿Quién me aplaudió? El jefe nos advirtió que nos toparíamos con un tipo bigotón. Será mejor que nos presentemos. Estamos a cargo de coordinar la boda de la feliz pareja Bowser y... Somos los brodals. Qué feos que son. Como ya tenemos el tesoro que buscábamos, estábamos a punto de irnos. Ah, la corona. Pero acabar con bigotes entrometidos es una cláusula en nuestro contrato. Así que tenemos trabajo que hacer. Es como que Bowser te contrata y dice tienes que matar a los bigotones. A ver, ¿cómo vergago esto ahora? ¡Ah! ¡Ah, no! Tengo que saltarle. ¡Ja, ja! No tiene mucho rango él. ¿Él cómo se llama? Él... Bahiriste, verga. Ok. Matamos al primero. ¡Oh, eso me va a llevar hasta allá! Ok. Perfecto. Y ahora podemos usar este cable para ir al reino vecino. Mira, tengo hasta una brújula arriba mío. Conseguimos 270 monedas. Muchas gracias por los follows nuevos. Bienvenidos al canal. Voy a... Voy a... Bueno, ya llegamos al límite del capítulo. Voy a dejar esto acá. Para los que están viendo esto en YouTube, pues gracias por ver el primer episodio. Estuve a punto de llorar un momento porque el juego me está haciendo revivir cosas que... Que hace rato no vivía con juegos de Nintendo. Para los que están viendo esto en Twitch, quédense que vamos a seguir jugando obviamente. Pero voy a parar acá el primer episodio. De tener grabación. Y los de YouTube, pues nos vemos en otro episodio. Espero les haya gustado. Su manito arriba ayuda muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!